¡Wow! Me encanta mi Mavi. ¿Qué les parece el maquillaje que me acaba de hacer Mavi? Y como pueden ver, hoy es un día de producción grande aquí en mi casa. Ustedes saben que mi casa en realidad no es únicamente mi hogar, este es mi lugar de trabajo. Les voy a dar una volteretita. Por aquí está mi querida Mavi, que es la que siempre me deja tan linda. Linda, mire esto. Thank you very much. Y les voy a dar un pequeñito recorrido de qué es lo que hacemos aquí. Hoy es una producción grande por acá. Tenemos nuestro queridísimo sonidista Gustavo. Si usted me oye bien es porque ese hombre está haciendo un buen trabajo. Gracias. Aquí mi camarógrafo estrella. Saludes, César. Productores, publicitas, directores de iluminación, todo. Mi camarógrafo. Y les voy a decir una cosa. Que este es mi negocio. Y para mí es súper importante que mi negocio, que es mi casa, pero este es mi negocio, esté asegurado. Imagínese que, por ejemplo, se caiga una luz y alguien tenga un accidente. Imagínese que de momento, entre tantas luces, suceda que hay un fuego. Yo estoy asegurada. Por si pasa cualquier cosa, yo no perder todo aquello que me ha costado tanto trabajo, trabajar por ello. Y te pregunto, tu negocio, si tú tienes un negocio, ¿tú lo tienes asegurado? Por ejemplo, si inesperadamente hay un robo, te llevan las computadoras, te llevan tus equipos. ¿Qué hace usted en ese momento? Si tienes un seguro, ah, usted no se tiene que preocupar. O qué tal si a lo mejor hay una inundación y el lugar queda todo inundado y usted pierde todo lo que tiene. Son tantas las cosas inesperadas que pueden suceder en un negocio que usted se tiene que asegurar de tener un buen seguro. Y te invito en este momento que cuando se trate de seguro, llama a mis amigos de Univista Insurance. En estos momentos ellos te pueden ofrecer hasta un 40% de descuento. Te voy a dejar aquí la información. Llámalos, te van a tratar como familia. Ahí es donde yo tengo mis seguros. Y algo bien importante, antes de darle una vueltecita aquí, algo bien importante, que cuando usted llame a mis amigos de Univista Insurance, le dice que María Marín lo envió. Univista Insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Presiona, encuentra a tu agente. Escoge el más conveniente. Pon tus datos y contacta al número en pantalla. Chao. Diga chao, chao. Univista Insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Presiona, encuentra a tu agente. Escoge el más conveniente. Pon tus datos y contacta al número en pantalla. Gracias.